Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso universo, este maravilloso horóscopo semanal, a ti, Acuario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de los videos que se suben cada semana. Para ti, Acuario, te dice el universo que esta semana, por medio de los ángeles, te sentirás en esa energía de libertad. Te dicen los ángeles que esta semana, sé libre, sé tú, sé auténtico, diviértete y disfruta lo que la vida te está dando. Ahora, en el amor, en el trabajo y en general, te dice el universo lo siguiente. Antes de continuar, quiero invitarte a que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Me puedes encontrar como tienda esotérica lanza de luz o como hackstash lanza de luz. Ahora bien, en el amor te dice el universo que tú tienes una nueva visión de libertad, tú tienes una visión totalmente diferente. Hoy sabes lo que quieres, hoy sabes quién eres y hacia dónde vas. Hoy sabes que no puedes permitirte vivir lo mismo que vivías en relaciones pasadas. En esta nueva relación en la que el universo te está dando la oportunidad de vivir, estás disfrutando, estás poniendo tus reglas, tus límites, no tus condiciones, pero hoy sabes qué puedes permitir y qué no puedes darte el lujo de permitir en la relación. Y eso te está ayudando a que la relación funcione de una muy buena manera. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que están tomando fuerza, el matrimonio está tomando una fuerza, se sienten más libres, se sienten con más ganas de unirse en matrimonio, de unirse en amor, en comprensión, en tolerancia y respeto. La relación está pasando por una visión diferente, por una energía de renovación. Agárrense de eso para que puedan cimentar más y más su relación y puedan volver a concretar ese amor con el que se unieron en un pasado. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que tienes una visión diferente de lo que quieres para tu vida. Hoy sabes que tienes que renovar, tienes que cambiar, tienes que cambiar esa energía, sabes que eres una persona libre, aquí te lo está reafirmando y esa libertad te está dando la seguridad, la confianza y la sanación que necesitabas por las relaciones pasadas. En el trabajo te dice el universo que tú tienes una conciencia, no te sientas culpable por ascender, no te sientas culpable por ser un buen trabajador, una buena trabajadora. Los que se quedan atrás, se quedan atrás porque no tienen una conciencia y porque no han trabajado como tú lo has hecho. Así que sigue trabajando sin ninguna culpa, deja que el universo te lleve y te coloque en la cima hasta donde tú tengas que llegar, pero siempre con humildad, con conciencia y con agradecimiento a tu poder superior. Para los que tienen un negocio, les dice el universo, no te sientas culpable porque el negocio no está funcionando como tú querías. Estás pasando por un periodo de una crisis emocional, una crisis económica. Lo único que tienes que hacer es una limpieza profunda a tu negocio. Puedes quemar algunas hojas de laurel, eso te va a ayudar mucho a cortar la energía negativa y a poner energía positiva a tu negocio. Limpia el lugar en donde te encuentras, dale el tiempo necesario, date el tiempo por lo menos de aquí a septiembre. Si en septiembre ves que tu negocio no más, no, entonces ya no le inviertas, ya no trates o ya no luches por restaurarlo. Déjalo por la paz y a lo que sigue. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que, bueno, pues esta es una parte que tienes que vivir, es una energía. Tú te sientes culpable porque rechazaste o te saliste de un lugar en donde estabas seguro, en donde estabas cómodo o cómoda y te saliste únicamente por berrinche. Entonces ahora te sientes culpable y sabes que fue una mala decisión. Tienes que aprender de esto, tienes que tratar de tener paz y tranquilidad en tu vida. Eres ahora una persona libre para tomar una decisión y saber realmente hacia dónde vas a empezar a buscar un trabajo o una nueva oportunidad laboral. En general te dice el universo, deja de luchar, ya no luches con tu vida, ya no luches con lo que el universo te está poniendo. Al contrario, cada situación, cada persona que llegue a tu vida, analízalo por qué llegó, para qué es y cómo puedes obtener un beneficio de ello o cómo puedes, o simple y sencillamente el saber por qué llegó a tu vida. No todo es malo, todo lo que sucede en tu vida es para que tengas un aprendizaje y para que esta libertad te dé la oportunidad de tomar decisiones importantes a partir de esta semana. En tu suerte te dice el universo, antes de ir con tu suerte te voy a invitar a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos y que nos pongas tus comentarios en la caja de descripción, en la caja de los comentarios, todos se leen y todos se responden. Así que espero el tuyo, ¿ok? En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. El color que te va a ayudar a que esta libertad la puedas disfrutar es el color verde y café en cualquiera de sus tonalidades y tu número de la suerte es el 456, ¿ok? Pues bueno, espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo desde la energía de Lanza de Luz. Gracias por cada semana estar viendo tu video. Gracias por llevarme a todas las partes del mundo en donde nos ven. Gracias por ser parte de la energía de Lanza de Luz. Yo te bendigo en éxito y en prosperidad para ti y tu familia. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.